Una mariñita en el cementerio de Semilla. No está que ha llegado la maricona para limpiar mucho de su madre. O de su cubo. Y se le va a cariño. Me acompaña. Vámonos. Venga andada, venga andada, venga andada, venga andada. Esto estaba bien, esto estaba... El fin del mundo. Para tu madre, chiquilla por tu madre. Bueno, estaba perdido. Está acá, total. Que llegan al sitio. Uy, menos mazocio. Entonces está acá y dice, venga. Me invito a poner la llavecita. Y con este cubito llenado de agua, cariño. Total, dice, ¿dónde está aquí el bifo? Me parece que el bifo está aquí en la entrada. Perfecto. Para que todo el maricón del cubo se lo pone aquí. Un carbón de maricón. Hasta aquí ha quedado el clavo. Llen azul cubito de agua. Venga, vámonos. Cuando el maricón toma maricón, va a quitarle el cubo. Es así, lo pide y hace. Se le ve el agua. El señor da maricón a mí, dice. Se le va a otro cubito y ya. Venga, cariño. ¿Cómo estás de tu madre? Es la misma. O sea, que todo el maricón se lo lleva a cabo de la cabeza. Pongo un cubo. Digo, yo le voy a una mameleta. Pongo que venga, toma la llavecita y el cubo. Y deja tu maricón a la pilotilla. Ahora... Acabamos de que sonido. ¿Cuál de mi me voy a hacer esto? ¿Un infarto? O de un cólico de macaigón a caraio? Gracias.